Buenas gente hoy les vengo a hablar de los cascos de los tanquistas rusos que utilizaron durante la segunda guerra mundial y la guerra fría, bien, empezamos los cascos utilizados por los tanquistas soviéticos, seguían las pautas de otros modelos que se estaban ensayando en el resto de Europa, a base de un casquete rígido y dos piezas tubulares para amortiguación cruzados. Durante la segunda guerra mundial. Se conocieron los nuevos cascos para conductores de blindados. Habían sido proyectados en 1935 y construidos en piel marrón o tela negra, khaki, verde o gris. Ya en 1938 se distribuyeron varias versiones de un nuevo casco para tripulantes y conductores de tanques, además de motocicletas y otros. Fueron entregados en cuero, kirsa, piel, piel recubierta con una ligera kirsa, lona, con el juego de tubulares protectores en kirsa, piel o lona, alternando los materiales o en el mismo punto algunas versiones, incluían un par de ojeteros metálicos en cada lado, para aireación, forrado interior con entradas para comunicadores. Para invierno, el interior estaba revestido de piel de oveja o cordero en su color natural. Contaba con un juego de corres superiores, ajustables con hebillas metálicas, para ajustarlo al cráneo. También correas con hebillas para tensar los soportes de los equipos de comunicaciones en los conductores, protección posterior abatible, las hebillas en el casco o en las tapas laterales. Tubular acolchado frontal y correa barboquejo. Como todo este tipo de cascos, el nuevo diseño tenían la misión de evitar contusiones por frenazos o aceleraciones bruscas dadas las difíciles condiciones del compartimiento. El casco de cuero, con tres relieves se convirtió en un elemento indispensable en un ejército que multiplicó sus fuerzas acorazadas de forma insospechada. Algunos tanques soviéticos eran verdaderos acorazados sobre cadenas e incorporaban una amplia tripulación sometida a frecuentes encontronazos en un habitáculo amenazante, con innumerables elementos metálicos a escasos centímetros de sus cabezas que generaban abundantes lesiones. El casco normalizado pronto fue construido en tela, diseñado inicialmente como casco invernal. Posteriormente se generalizó su uso. Está configurado por una serie de relieves tubulares rellenos, en un principio, de crinofieltro, ofreciendo una protección adecuada. En 1952 se introdujo un nuevo tipo de auriculares TS-1-1, siguiendo las nuevas especificaciones. Las cualidades del casco de tanquista permitieron su utilización por otras unidades. Basado en este casco, la URSS, también desarrolló en los años 70, un modelo para los paracaidistas que se usa hasta hoy en día, pero, es una versión más actualizada a la diversidad y abundancia de tanques y blindados, la evolución de estos cascos hasta la aceptación generalizada, ya tardía, y aparentemente definitiva, de un modelo de cuatro relieves de amortiguación. Era frecuente llevar pintada en el frontal su numeración y raramente presenta insignias, ocasionalmente, y de forma extraoficial, alguna estrella roja de gorro. En 1964 se entregó un nuevo tipo de casco de tanquista, fue posteriormente adoptado por los diversos ejércitos del Pacto de Varsovia, aunque algunos países lo fabricó, basándose en su diseño, con ligeras variaciones, Checoslovaquia, Bulgaria, China, Yugoslavia o Finlandia. La incorporación de un nuevo tipo de auriculares, 3-TS-3, según recomendaciones técnicas, H68054, de 1963 del NIAPT, Polígono en Kubinka, en 1964 basadas en las condiciones de 1957 varió apreciablemente el diseño de los nuevos cascos, tiene la posibilidad de ajustarse al cráneo, mediante una hebilla en la porte superior y los modernos equipos infrarrojos. Lleva soportes semirrígidos para adaptar los auriculares que, en principio, equipaban los cascos de conductores y jefes de tanque. Su interior se haya perfectamente forrado de piel sintética, conteniendo además los elementos de material protector para los cascos de audición. El casco del conductor cuenta con auriculares y laringófono. Este último, de dos componentes, se ajusta mediante una pinza deslizante que tensa los soportes de cuero. Estos elementos de telefonía y transmisión se conectan a la red de tanque. El casco cuenta con una cogotera desplegable que, tanto recogida como desplegada, cubre la entrada de la conexión externa. La parte posterior del casco puede ajustarse con una tira con hebilla de clavillo. Ebajo de la cogotera aparecen los sellos de fabricación, que siguen las pautas tradicionales en los cascos de acero soviéticos y rusos. La cogotera, presente en la mayor parte de los modelos, quedaba inserta y abotonada al cuello de la prenda. Para mejorar el abrigo, el conjunto puede sujetarse al cuello con una sencilla correa como barboquejo, a una hebilla de clavillo. Una aportación importante fue la incorporación de equipos de visión nocturna IR, por infrarrojos, para los conductores de los carros. En esta circunstancia se prescindía del equipo de comunicaciones. Estos equipos fueron utilizados ampliamente en los años 60-70 en diferentes destinos, pilotos de helicópteros, camiones militares, todo tipo de blindados. La evolución de los elementos de visión nocturna y telemetría han permitido la adopción de nuevos equipos, generalmente bastante pesados, que pueden incorporarse a los cascos reglamentarios. Se debieron adaptar a los nuevos binoculares PNB, más sofisticados, que seguían siendo muy pesados. El nuevo equipo, ya de segunda generación, fue el PNB-57E-57. Estos equipos requerían un soporte metálico que debía ser previamente asegurado al casco. Fijaban los soportes a la parte alta y aprovechaban la correa de ajuste, además de la sujeción del bloque posterior. Los cascos de carrista fueron utilizados ampliamente en otros destinos del ejército, baterías lanzacohetes, vehículos antiaéreos, operadores de radio. Sería en Afganistán, en los años 80, donde los pilotos de los helicópteros Mi-8 los estrenaron en el campo de batalla, en la vigilancia de fronteras y campo abierto en incursiones nocturnas para la detección de posibles terroristas, continuarían con los Mi-24. El resultado muy satisfactorio ayudó a su uso generalizado. Los PNB estaban diseñados para ser utilizados con una natural muy limitada, una noche iluminada por la luna o las estrellas era suficiente. Algunos vehículos contaban además con iluminación infrarroja o difusores ligeros de infrarrojos que potenciaba esa visión. Y bueno gente eso sería todo espero les haya.